Bienvenidos, soy Violeta y esto es Violín Cantarín. Hoy te muestro cómo preparar las fotos de tu mini álbum con Pixel. Un editor online muy sencillo pero muy profesional. ¡Empezamos! Ya te conté en un vídeo anterior cómo editar y preparar tu foto, pero lo hice con PicMonkey. Y desde hace un par de semanas cambiaron su política. Ahora para guardar tu foto debe ser Premium. Así que hoy te traigo una alternativa a PicMonkey que es muy sencilla y gratis. Para acceder simplemente entra en pixlr.com. Esta es la página principal. Y desde aquí puedes acceder a Pixlr Editor y a Pixlr Express. Aunque hoy nos vamos a centrar en el primero, debes saber que Pixlr Express también tiene muchas opciones para hacer composiciones, dar diferentes efectos a tu foto y si te interesa saber más, dímelo en los comentarios de este vídeo para que pueda explicarte cómo funciona. Bien, vamos a dar clic en el editor. Fíjate que si te sale este mensaje de aviso puede ser porque no tengas actualizado Adobe Flash Layer. Entonces haces clic aquí y te va a redirigir a la página de actualización de este plugin que se usa mucho para vídeos, fotos y demás en internet. Debes tenerlo actualizado. Fíjate que lo voy a abrir en otra carpeta y vamos a ver cómo se actualiza. Una vez que te aparece esta página, solo debes instalarlo si no lo tienes instalado o actualizarlo si está desactualizado. Pero, atenta, primero vamos a quitar estos dos clics porque te van a cambiar un poco la configuración del navegador y no nos interesa eso. Solo nos interesa Adobe Flash Player. Una vez lo tenemos, ejecutamos y vamos a esperar un poquito hasta que se ejecute. Una vez tenemos Flash Player actualizado, si te vuelve a salir este mensaje, entonces vamos a darle a ejecutar. Fíjate el mensaje de arriba que le decimos que queremos que se ejecute, permitir la ejecución. Y nos vamos de nuevo a la página de Pixel Editor. Ahora ya sí nos aparece todo como debe aparecer. Una vez que estamos aquí, podemos hacer varias cosas. Crear una nueva imagen, abrir una imagen de tu ordenador o de una URL. O una imagen de la biblioteca de Pixel. En nuestro caso, vamos a coger la primera opción. Una vez aquí, fíjate que nos vienen unas proporciones que no son las que nos interesan. Primero vamos a crear la base para nuestra foto. Y necesitamos que tenga una calidad de 300 píxeles por pulgada. Y que sea de un tamaño estándar de impresión, que es el de 10 por 15 centímetros. Entonces, tenemos que adaptar estas características a la base que vamos a crear nosotros ahora. Para eso, tenemos que saber que un centímetro tiene 118,11 píxeles. Voy a coger la calculadora y vamos a empezar con el cálculo. Fíjate que un centímetro tendrá 118,11 píxeles para que tenga la calidad de 300 píxeles por pulgada. Lo multiplicamos por 10 centímetros, que tiene el alto de nuestra base. Tenemos 1181,1. Con esto sería suficiente para la impresión. Ahora, el alto, como tiene que medir 15, la proporción es de 1,1,5 entre 10 y 15. No sé si esto te va a liar más o menos. Yo al final te voy a dejar las proporciones que tienes que usar para que la imagen sea de calidad suficiente. En este caso, al multiplicar, nos sale 1771, que pondríamos redombeando 1772. Con esto tendríamos una imagen estándar, una base estándar, para poder introducir nuestras fotos y nos saldría una calidad de impresión buena. Ahora, lo que yo voy a hacer es aumentar la calidad de la imagen y verás que esto va a ser sencillísimo. Si ponemos, tiene que ser superior, claro. Si ponemos una altura de 2000, como la proporción es 1,1,5, pues multiplicamos 2000 por 1,5. Y nos va a salir 3000. Así que la base de nuestra imagen finalmente va a tener 3000 píxeles de anchura por 2000 píxeles de altura. Aceptamos. Le podemos cambiar el nombre si nos interesa. Yo voy a poner base fotos 3000 por 2000. Y así la voy a tener localizada en mi zona de edición de imagen. Ya tenemos una base en blanco. En la derecha va a haber la imagen, las capas, que es como vamos a trabajar con este editor, y las cosas que va haciendo, todo el historial de movimientos que va haciendo. Con la rueda del ratón vamos a jugar con el tamaño de la imagen y así podrás verla más pequeña o más grande. Y también podemos ampliar o hacer más pequeño, reducir la base de trabajo. Fíjate, cuando se aparecen las dos flechitas, pulsas el botón izquierdo de tu ratón y puedes ampliar o reducir este espacio. En la parte inferior derecha, fíjate donde te señalo, aparece el tamaño de nuestra imagen en píxeles. Bien, pues ya tenemos nuestra base. Ahora podríamos guardarla y ya la tenemos como base para hacer cualquier cambio. Yo voy a enseñarte cómo introduzco las fotos para poner varias fotos en una de 10x15. Para eso voy a capa, abrir imagen como capa y selecciono la foto que quiero poner. Yo tengo aquí varias preparadas, pues una de ellas, fíjate que es bastante más grande porque normalmente las fotos de la cámara salen con una resolución bastante importante por si quieres imprimirla en un tamaño superior a 10x15. Una vez que lo tengo, fíjate que en este lado tienes muchas herramientas que si quieres que te enseñe cómo se usan, pues también me lo puedes dejar en los comentarios. Ahora vamos a editar, transformación libre y ya nos va a dar la opción de agrandar o hacer más chica o más pequeña nuestra imagen. Fíjate que si lo hacemos tal cual, la imagen pierde sus proporciones. No vamos a creer que la imagen se nos deforme. Para que esto no ocurra, a la misma vez que hacemos clic con el botón izquierdo y movemos la flechita, justo a la misma vez, tendremos que pulsar la tecla mayúscula. De esta manera, fíjate que las proporciones de la imagen se mantienen. Ahora movemos al sitio que queramos que esté la imagen y siempre que queramos cambiar el tamaño de la imagen, tenemos que pulsar la tecla mayúscula del teclado del ordenador. También se llama Shift. Una vez que tenemos la imagen situada, repetimos estos pasos con todas las imágenes que queramos poner en nuestra base. Es decir, volvemos a capa, fíjate que en este lado, en el lado derecho, te aparecen las capas, la capa 1, que es la imagen. Si quitamos el clic, desaparece esa imagen porque desaparece esa capa. Tenemos nuestro fondo, que es la imagen que hemos creado en blanco. Y cada vez que añadamos una imagen, nos va a aparecer como una capa nueva. Vamos a capa, añadir imagen como capa y seleccionamos otra foto. Pulsamos en abrir y ya tenemos la siguiente foto en nuestra base encajada. Transformación libre, igual que antes, pulsamos la tecla mayúscula y a la misma vez, cuando aparecen las dos flechitas, una para cada lado, ya podemos cambiar el tamaño de nuestra imagen. Todo el tiempo con la tecla mayúscula o Shift, que es la misma, pulsada. La ajustamos y una vez que quede como nos gusta, ya tenemos otra imagen vista. Pulsamos enter para aceptar estos cambios. Si le diéramos a cualquier otra parte de la pantalla, nos diría que no hemos aceptado los cambios. Ya lo veremos un poquito más adelante. Y repetimos el mismo proceso. Elegimos una imagen, abrir, editar, transformación libre, pulsamos la tecla mayúscula y cuando tengamos la flechita, con el botón izquierdo del ratón, pulsado también, ya podemos cambiar el tamaño de la imagen. Lo situamos en nuestra imagen donde queramos ponerla y fíjate, si yo pulso en cualquier otro sitio de la pantalla, creo que lo vamos a ver ahora. Si pulso en cualquier otro sitio de la pantalla, fíjate que me aparece este mensaje. Y es porque no he aceptado los cambios del tamaño de la foto. Entonces, aceptamos y ya tenemos nuestras fotos en nuestro formato de 10x15 listo para imprimir. Pulsamos en guardar, cambiamos el nombre porque le habíamos puesto base fotos 3000x2000 o 2000x3000 y ahora le ponemos el nombre que queramos. Fíjate que le vamos a dar a la calidad máxima y podemos guardarla en distintos formatos. Hay varios tipos de formato para guardarla, para mantener las capas, para que sea una imagen sin más, porque si la guardamos en JPG ya no mantiene las capas. Si queremos el fondo transparente, lo tendríamos que guardar en PNG. Yo lo voy a guardar en JPG, que es el formato estándar. OK. Elige en la carpeta donde quieres guardar. Y listo. Puedes repetir estos pasos todas las veces que necesites hasta que tengas todas tus fotos listas. Espero que te haya gustado este tutorial, que lo pongas en práctica y que te sea muy muy útil. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, pues regálame un me gusta. Y si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias, sé muy feliz y nos vemos prontico. Un besazo.